Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches. Desde aquí, desde Acapulco, desde Guerrero. Tu mero mero reportero Irving Chilletas, cachetes de marrano y orejas de pozole. Aquí estoy, aquí estoy en Acapulco, en esta, en esto que parece una guerra, Javier. Una guerra interminable entre ricos y pobres. Una guerra, una guerra que ha hecho este gobierno, que no gobierna. Un gobierno que únicamente vive en un palacio, como lo que es, un rey, un virrey. Y que no le importa lo que pase con sus ciudadanos, Javier. Estamos desde Acapulco, desde Guerrero, yo, Irving Chilletas, cachetes de marrano y orejas, orejas de pozole, o de jarrito de jocoque. Estoy aquí. Desde aquí te llevo el reportaje de todo lo que ha pasado, Javier, en estos días. Ha sido desolador, Javier. Ha sido muy desolador, porque no hay nada que comer, Javier. Fuimos a una tienda de conveniencia y está completamente saqueada, Javier. No dejaron absolutamente nada. Quise sacar 100 pesos de los viáticos, Javier. No hay bancos. Los cajeros están despegados. No hay dinero, Javier. No hay economía en Acapulco. En ninguna parte de Acapulco. Quise llegar a comer gallinas gorditas, Anca, Doña Tencha. Le robaron el comal y el queso. Es increíble, Javier, la rapiña que se vive aquí en Acapulco. Han saqueado absolutamente todo, Javier. Yo le preguntaba a un ciudadano guerrerense, que por qué llevaba cuatro pantallas de 75 pulgadas y me dijo que te valga madre. Si no quieres que te deje los cachetes más inflados, sácate chingar tu madre de aquí. Fue una respuesta que yo dije, siento que es algo directo conmigo. Y yo le iba a preguntar, señor, no le va a dar la pregunta ni ande con rodeos. Dígamelo directamente. ¿Quiere que me abra yo a un lado? Entonces comprendí cuando me dio el primer chingazo, comprendí que sí, que sí quería que me quitara de ahí. Y como ellos muchos, Javier, se robaron celulares, se robaron pantallas, estéreos, ropa, todo lo que había en las tiendas de conveniencia, Javier, es increíble. La rapiña. Pero los comprendo, Javier, porque esta hambruna que se está viviendo en Jalisco. En Jalisco. ¿Dónde estamos? Ah, en Guerrero, o en Michoacán. Ah, aquí en Jalisco. No, en Guerrero. Es que no sé dónde estamos porque viajó cada rato a muchos lugares. Como soy el único reportero estrella de TV, de TV Apesta, pues viajó para allá a Estados Unidos. Se me confunden los pueblillos de aquí. Soy el único reportero que ha llegado aquí a Guerrero, Javier. El único, el único de todos los medios, que está aquí. Aquí, al pie de la nota, Javier. Y voy a seguir aquí, porque déjame decirte que los grandes hoteles, ya no existen, Javier. Ya no hay hoteles. Yo, Irving Chillón, Irving Chillón, con cachetes de marrano y orejas, orejas de Jarito de Jocoque, te digo, ya no hay hoteles, Javier. Los hoteles están devastados, están triturados, Javier. Esto es única, únicamente, como dijo el tío Richie, culpa de López Obrador. De este gobierno que no sabe, y no ha sabido cómo manejar este gobierno. Esto es culpa de él. Porque con esta gran contaminación que ha hecho, él ocasionó que este huracán, o que esta tormenta tropical, se volviera huracán en cuestión de segundas. Cuando nos dimos cuenta, a las 10 de la noche, la tormenta tropical, 10 de la noche y 10, 15, 10, 20, 20 minutitos después, ya era huracán categoría 5. Y después pasó a 6, 7 y 8, que fue cuando tocó, tocó tierra, aquí en Guerrero. Y como licuadora, como licuadora, Javier, devastó, devastó Guerrero. Se llevó todo lo habido y por haber, y lo que no había, también se le llevó. Se acabó las casas de los ricos, que es lo que más nos importa, y es lo que venimos también a evidenciar, que primero ayuden a los ricos, que se ayuden a los que tenían casas, mansiones, residencias en Acapulco, porque son los más afectados. Los del pueblo pueden esperar, Javier. Ellos están acostumbrados a comer una sola vez al día, o una vez por semana. Entonces, eso no hay, no hay ningún problema, Javier, en ese aspecto. Me lo han dicho varias gentes, no importa que no comamos, pero que haya luz. Pero no hay ni luz, ni esperanza, ni esperanza, mi querido Javier. Este viene siendo mi reporte a medias, desde aquí, desde Guerrero. Desde la zona de guerra, que parece, que parece que fue ayer, antier, antier. Esto es peor que la franja de, ¿de quién? La franja de quién? De Gracia. Que la franja de Gaza. Que la franja de Gaza. Esto es peor que estar en Israel. Esto es peor, peor que el SAT le cobre a mi tío Richie y los impuestos. Esto es una devastación, Javier, que nunca se había registrado en el país. Nunca, nunca en la vida se había registrado esta catástrofe. Este huracán, categoría 8, 9 o 10, nunca había registros de ellos, Javier. Pero cayó, y cayó en tierras guerrerenses. Devastó todo a su paso. Los hoteles ya están inservibles. No hay trabajo, no hay luz, no hay celulares. No hay coches, ni gasolina, ni combustible. No hay que comer. Pero lo que sí hay es hambruna. Enfermedades por doquiera, Javier. Y sin hospitales, sin médicos, sin medicinas, sin este gobierno que no reacciona, sin este gobierno que se gastó los fideicomisos. ¿Cómo va a ayudar al pueblo de México? ¿Cómo va a ayudar a Guerrero? Más, se van a aventar fácil, platicando con la gente. Me decían que para rehabilitar Guerrero, ocuparíamos casi, casi 100 años para que Guerrero vuelva a levantarse como lo que era. Una gran ciudad, una gran cosmopolita. Y que en las noches se convertía en Sodoma y Gomorra en las discotecas. Ya no vamos a poder disfrutar de eso, Javier, durante 100 años. Que es lo que aparentemente se va a ocupar para levantar, levantar Guerrero. Estuvieran los otros presidentes, ya lo hubiéramos hecho en uno o dos días, Javier. Yo recuerdo al presidente Felipe Calderón, alias el Borolas, mojándose diario sus piecitos chiquititos. Con el que tenía pies de molcajete y se andaba aquí, en la friega. ¿O qué decir de Peña Nieto también mojándose y enlodándose? ¿Qué decir de los botas? Del botudo. Pero este presidente ni se ensucia, ni se acongoja, ni le importa a la gente, Javier. Él sigue desde Palacio de Gobierno con su chef personal, comiendo de lo mejor. De los mejores manjares, mientras la gente de Guerrero se muere de hambre, Javier. No hay una sola botella de agua que les hayan dado, Javier. Ni una botella de agua, ni un bolillo, ni una tortilla, Javier. Esto es inconcebible. Parece una guerra, una guerra como la de la Franja de Gracias, digo de Gaza. Eso es increíble, Javier, que este gobierno sea tan inhumano y haya dejado que se perdieran más de 7 millones de vidas en esta catástrofe, Javier. 7 millones de vidas en esta catástrofe. Es increíble, Javier. Esto no puede seguir pasando. Hasta aquí mi reporte, Javier. Revesamos a los desechos, a los desechos contigo. Soy Irvin, Irvin Chillón. Cachetes, cachetes de Pedro el Malo, con orejas de jarrito de jocoqueo. Revesamos el estudio.